Estoy perdido sin esperanzas, sin esperanzas de tu querer Yo que te quiero con toda mi alma y tú te burlas de mi querer Mejor me dieras mil puñaladas, mil puñaladas en el corazón Porque no quiero ya tu desprecio, porque me matas sin compasión Si me marchara lejos, muy lejos, a donde nunca me oigas hablar Siempre me llevo el remordimiento que tal vez nunca pueda olvidar Mejor me dieras mil puñaladas, mil puñaladas en el corazón Porque no quiero ya tu desprecio, porque me matas sin compasión No quiero ya tu desprecio, porque me matas sin compasión